No tenemos miedo en mostrar las nuevas ideas. Todo tiene un comienzo. Y fue fuerza de voluntad, ganas de expresar con arte, que impulsó un mensaje. Una energía que detona en una explosión de música. Una fuerte voz que crea una cultura urbana latina. Una voz para el mundo y las nuevas generaciones. DJ Germaniaco, el más bellaco. Uno, rap. ¿Quieren vamos a soltarlo? ¿Quieren vamos a agarrarlo? ¿Quieren vamos a suenarlo? La, ti. ¿Quieren vamos a soltarlo? ¿Quieren vamos a agarrarlo? ¿Quieren vamos a suenarlo? La, ti. Pegajoso, peligroso. Suena un capo con el corte mafioso. Y soldados con grito guerrilloso. ¡Vamos! En pruebas de fuego en las calles me suelo crecer. De niño en el barrio se aprende a no retroceder. Voy, zafado, pon tu cuenco. No cojas el sereno de mi nuevo amanecer. Tú quieres ser como yo ahora, pero LeBron James nunca va a ser lo que hizo yo. El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo. Triviando el flow y aquí se despliega. Fiscales me acusan por robar red show. Productores, raperos con ego de estrella lo niegan. Otra gente ven camina ciega y el matador le deja lo que te inviega. Das me. Los números hablan por sí solos. Conteo regresivo. Come on. Tres, dos, uno, ¡tras! Buen tiempo. Parte la cintura como nosotros las conmis penales. Pueltela, pueltela. Nos fuimos hombres. Parte la cintura como nosotros las conmis penales. Pueltela, pueltela. Nos fuimos hombres. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en ti el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailando, sigue buscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailando, sigue buscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Ehh Esta noche tú estás bien dura, mami chula, tu pentijura Sentirás toda mi calentura, soy un perro en la noche oscura Te voy a dar la melaza pura, pa' que sepan que hay aventura Vente, vámonos de aventura, conmigo vas a la segura Mami por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo falo Tira pa'lante, no me acobalo Mami por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo falo Tira pa'lante, no me acobalo Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero Sigue bailando, sigue escuchándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero Sigue bailando, sigue escuchándome Que te voy a pegar bien duro Mami, métele con candela, Mami, métele con candela Métale con candela, pa' que fuera que le se mueva Luli, métele con candela, Luli, métele con candela Métale con candela, pa' que fuera que le se mueva Yaki, métele con candela, Yaki, métele con candela Métale con candela, pa' que toda la gata se mueva Luli, métele con candela, Luli, métele con candela Métale con candela, pa' que toda la gata se mueva Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Lo y tu, dime que pa'o broki, apunta el caramelo hasta que saca toquia fe Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Lo y tu, dime que pa'o broki, se asó pasando un gueo pa' morir a loki Es una esquina que te cortilla, hay que pulirte pa' hacerla brillar Esa persona te voy a encillar, me voy a guillar, después te ves cabrilla En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar Esa persona te voy a enseñar, me voy a guillar, después te ves cabrilla Mami dime si estamos al garetoki, dírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perroki Dírate que voy sin yoki, a no sirve de la calle mami porque no es con los culoki Dírate que voy sin yoki, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afueroki Dírate que voy sin yoki, coge la que va sin yoki La chica pide reggaeton de sed y yoki Lo y tu, dime que pa'o broki, a tu te carabuelo está que saca toki Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Lo y tu, dime que pa'o broki, a tu te carabuelo está que saca toki Lo y tu, dime que pa'o broki, a tu te carabuelo está que saca toki Lo y tu, dime que pa'o broki, a tu te carabuelo está que saca toki Si la gata tuya quiere baila, no es culpa mía Ella se me pega, descontrola, así que muévelo, 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 muévelo La sombra, 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 si Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza Reza, que no los coja yo de sorpresa Pa' los cazadores que se convienten en presa, empieza Siente la brisa, que te cita lo con la risa, risa Es lo que te hago bajo la brisa, aquí no estamos en misa Dale deprisa, me avisa No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, si ella se me pega te controla Así que muévelo, 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 muévelo No me hagas un jugador, somos así contenteados Sigue, 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 sigue DJ Germaniaco, Germaniaco Seguroski, cabroski, que todas las gatas se agarren los menoski Hasta abajo que muevan ese culoski, que esta noche nos fuimos al garetoki Métele, no paren, boom, van bailen, boom, hasta abajo dale, métanle el suave Es pa' las cartas finas y las strippers, las que andan con su maquinón, celo y vipel Pa' las independientes y las que conviven, pa' las casadas que no se me olviden Las solteras, las que janguean, las que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas No se callen, mujeres peguen un grito más duro que el grito de lares Más dulzones como honey, si eres petit que pavo, muévelo shorty Si tu supieras que la corta para mi es un hobby, pero tu pa' ir tiró a matar contigo mami Esto lo bailan los hoteles abajo en el lobby, aquí yo vendo mal a mi, igual que Ricky Robbie Pa' que pelea la última hora, aquí todos somos body, buscamos gatas más duras que un peine 40 ¿Dónde están los perróns? Ella es la ganga y de claro no la cambio yo, es como Pegasi a la locoper con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón, eso allá atrás tiene más caja que una Yukon Ella es la gangri, de claro no la cambio yo, es como Pegasi a la locoper con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón, eso allá atrás tiene más caja que una Yukon ¿Qué? Oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la gangri Oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la gangri Y nos fuimos hasta abajo ¿Qué? Seguroski, cabroski, te dije que en la disco soy el más perroski Hasta abajo que me van ese culoqui, que esta noche nos fuimos al gare toki Mátele, no paren, pum, pa' bailen, pum, hasta abajo dale, métale suave Si, 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 ven acá, ven a bailar, y chico por el raníaco Venga la ganga sin miedo, la que conmigo es a fuego Lo que con el rebuleo y te ampea por lo de ella porque sabe que a la menos Venga la ganga sin miedo, la que conmigo es a fuego Lo que con el rebuleo y te ampea por lo de ella porque sabe que a la menos Suave, na, tí, como su cara, verdad que nadie como yo Chual, andando como tú y yo Chual, cambiando como tú y yo Chual, siempre dígate a fuego en verde Si tú la vieras como viaja en su BMW Tratando pa' que cienes, con tus socias se entretienen Y jala y se lupa y llama a su nene Nos ven andando juntos y le da la fense Dicando un pan de locos que quieran verse Dígate vez en cuando suele crecerse Que no es mi que ha puesto pa' defenderse Venga la ganga sin miedo, la que conmigo es a fuego Lo que con el rebuleo y te ampea por lo de ella porque sabe que a la menos Venga la ganga sin miedo, la que conmigo es a fuego Lo que con el rebuleo y te ampea por lo de ella porque sabe que a la menos Papi dame uno La gana está pidiendo que le funde el foco Saoco papi, saoco Ella se la ve si con limón la toco Saoco papi, saoco La gana está buscando que le funde el foco Saoco papi, saoco Ella se la ve si con limón la toco Saoco papi, saoco Dale más shorty, activa tu story Papi quien tú eres Tabi, tabi, moni, moni El flow maquiler rompe bocina Esas sopas de enbollas, Chima lo cocina Bum, bum, suena el sabor pa' la nena Lo que es que le suelte la crema de avena Ella está aquí siempre que rompe la avena Sabe que ella en Chima no suena Dolly U Mami vení, tomate en el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Te quiero ser libre, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami vení, quédate con mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Te quiero ser libre, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gata está buscando que le fruta el coco ¡Ca'oco, papi, sa'oco! Ella se la besa y con limón la toco ¡Ca'oco, papi, sa'oco! La gata está pidiendo que le fruta el coco ¡Ca'oco, papi, sa'oco! Ella se la besa y con limón la toco Son las doce del corillo bien al gareno, vamos Un par de juguetes, fuleteas nos llevamos Damos el sol de tripial y la montamos Pa' que nebule unos pocos le damos El plan sigue, el vacilón sigue, vamos Va la disco a gastar miles Con las vacas llenas y todos los carros así calao Esta noche de nosotros vamos ranqueao De momento, no pararon guardia Dijeron baja la ventana, juega marihuana Señor oficial, con tu respeto usted la baja No ve que vamos pa' la disco a buscar, gata Tengo licencia, tú no tienes una orden de un juez No nos pueden rebuscar, estamos en ley Estamos chile y socios, a los cuales ya les ganamos Tenemos los culpitos en la chambón abajo A circuito, las gatas están esperando Esta noche es hasta abajo, pa' Dale hasta abajo, vamos a hacer completo el bayoteo Que las gatas perreando, estamos esperando Dale hasta abajo, vámonos a chileo To' el corillo que la nota esto me la estoy explotando El gistro, el gistro Quitaban todos los cangris cuando vieron esa diapia en la disco Moviendo ese gistro hasta el piso Motivado le decía el corillo ¿Qué? Dale más, oh, dale más, oh, dale mami ¿Qué te está robando el show? Dale hasta abajo, vamos a hacer completo el bayoteo Que las gatas perreando, estamos esperando Dale hasta abajo, vámonos a chileo To' el corillo que la nota esto me la estoy explotando Vamos, de camino a la barra Fíjate del VIP, vamos a montarla Busca al gata, fina josaza Los que caigan, corran fuego pa' la yaquera matarla Yo ando al gare con el trago, miro pa'l lado Y un socio mío sin permiso anda fugao Bellaco, bellaco Lo cogieron en una esquina oscura con una gata perreando Pero lo mangaron en la pifia La socio es su mujer, su mejor amiga Cogió el celular y ya está choqueando Mira tu marido está aquí parqueando Salió disparada como un cohete Llegó rápido a la disco, hecha una demente Se tiraron, se tiraron los agentes Tu mujer llegó sola para arrestarte Le dio la gata y también a él lo prendió Y el corillo vacilando se tira el show Dale más, oh, dale más, oh Dale mami que te está robando el show Dale más, oh, dale más, oh Dale mami que te está robando el show Dale más, oh, dale más, oh Dale mami que te está robando el show Dale más, oh, oh DJ es el mañazo Hey, hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey, oh Es un party de gase de lo mareante Tate la cabrón si es verdad tú no la haces Y las mujeres y lo mareante Esto no pare, no pare, no pare, no pare Ya no existen enemigos Y los que quedan andan comperse Uno a uno se fueron por envolverse Confundieron que era humilde que éramos cobardes Ahora están tranquilos durmiendo en forense Nosotros seguimos montándole en los parties Veniendo con las perritas que son las mami Tú andas con tu gato y te me pones fácil Que no se envuelva a quitar los canes Esto es un party de gases De los maleantes, darte la cabocía en verdad Tú no la haces Y las mujeres, y los maleantes Que no lo pare, no pare, no pare, no pare Esto es un party de gases De los maleantes, darte la cabocía en verdad Tú no la haces Y las mujeres, y los maleantes El raro DJ Germaniaco Ror rompiendo Que, 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 que Da, 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 da Jack y Yao Jack y Maki Ra Sonando diferente Máhuya Cuando te pilles Te voy a quitar ese guillen Mami Máhuya Cuando te pilles Vamos a pelear la sangre en tu cuerpo sigue Máhuya Cuando te pilles Te voy a quitar ese guillen Mami Máhuya Cuando te pilles Vamos a pelear la sangre en tu cuerpo sigue Coje Ey 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 Hey Hey Si tú eres mi baby Vámonos te abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tu seras mi lady Que te pera mami si estamos calientes Coje baby Si tú eres mi baby Vámonos te abajo y dime lo que sientes ujen Aunque esto estés bien dura, tanta sabrosura, dame el regalo, olvídate de la amortura. No quiero sorpresa, dame la completa. ¿Qué? Estás dura, te repites, estás dura, estás dura, mami chula, pa' que muevas el culo. Te repites, estás dura, estás dura, mami chula, pa' que muevas el culo. Mami, estás caliente y en la pista te suda. Suave. Y que el me se suba, mami chula, ya te dije que estás bien dura. Suave. Si tú dices que me amas, no te vayas esta noche. Si tú dices que me amas, no te vayas esta noche. Mi gatita ahí llevándonos pide reyes, a máxima velocidad contra las leyes. Le pide que la sobe y que no se la pegue. Pa' tan sos envidioso que son los bueyes. Mi gatita ahí yo dando no pide reyes, a máxima velocidad contra las leyes. Me pide que la sobe y no se la pegue. Pa' tan sos envidioso que son los bueyes. No la dejo sola ni en las esquinas, mi chica seguro que ella es la más fina. Tú sabes por qué yo no te suelto, ma. Yo no creo en socios ni panas, panas son las que me guindan y tú te reguindas, linda. Vente que esta noche eres mía, ta-ga-ta, mami brinca. Yo no creo en socios ni panas, panas son las que me guindan y tú te reguindas, linda. Vente que esta noche eres mía, ta-ga-ta, mami brinca. Oye, mami, tú eres mía, vamos a donde quieras. Yo tengo un viaje pa' la luna o pa' las estrellas. Antes de eso nos bebemos un par de botellas y botamos dinero hasta que amanezca mi nena. Yo seré tu papá y tú serás mi mamá, si yo veo que te gusta más yo te voy a dar. Donde quiera que tú quieras yo te voy a llevar y donde quiera que yo vaya yo la voy a encontrar. Si te gusta el quineo, vamos a la playa. Si no te gusta la playa, va a la piscina. Yo lo que quiero, nena, mira, vente, taca. Y si quieres emoción yo uso ya un mina. Yo no creo en socios, ni pana, pana son las que me guindan y tú te reguindas, linda. Vente que esta noche eres mía, ta-ga-ta, mami brinca. Yo no creo en socios, ni pana, pana son las que me guindan y tú te reguindas, linda. Vente que esta noche eres mía, grita, mami brinca. Vente que esta noche eres mía, grita, mami brinca. Vente que esta noche eres mía, grita, mami brinca. Vente que esta noche eres mía, grita, mami brinca. Vente que esta noche eres mía, grita, mami brinca. Vente que esto no duele. Vente que esto no duele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me rebelé. Vente que ella no la duele. Vente que ella bien grita huele. Dame esas semillas para que el café se cuele. Vente que esta noche es mía, grita, mami brinca. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 voy. Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Que fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Que fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Que fue eso cuando yo te conocí. Que dijiste esta noche está buena pa' hacer maldades. Que fue eso cuando tú estás dormido, que dijiste que tú no podías vivir sin mí. ¿Veis listo, mamá? Corazón. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola, te gusta cuando yo te asodo. Papi tú me vuelves loca. Mami no me dejes sola, te gusta cuando yo te asodo. Que, 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 quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña me aprende en ese furgón Corre mi línea, acelera, mete el champón Que le sigo Que te fresca, te gusta y le pesca Juntando creña pero de la giganteca Más duro entonces yo te vas duro Más sencillo como el una por una Te dije que yo tengo estado en esa cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo el abono que está pidiendo esa amapola Papi tirate ahora Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Hasta cuando yo te asoto Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Hasta cuando yo te asoto Mami tú me vuelves loca Quiero que me vas a cada vez que te vio Quiero que te quiera confesarte lo que siento Y no me dejes Entiendo lo que te digo ahora Mis emociones me dominan cada vez que te veo Te veo saca y a la misma vez que te doy Te veo saca y a la misma vez que te vio ¿Cómo duele? ¿Cómo duele ya? No hay nada malo para dos En dale que al ocador Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me tienes loca mujer No digo que no, que no La culpa es de mi querer No hay nada malo para dos 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 Mírame, mírame, mírame Ojo crujo, mátame Que quiero sentirte Ya llegó tu gante Me siento tan solo Quiero devorarte La noche topura Ojo crujo, esquízate Pongo los puntos claros Tu maleate de estudio no me es más caro Solo real que tus ojos me has juntado A un soldado Con honores callejero y bravo Si en esta escuela te tengo vela Hay cien son en mi periñón del carro Yo te la cuento que te vaciste Este gato extravieso y malo Somebody daddy Nueve mami a caramela De tu sugar daddy yankee Por ley mami my brain Cama de rosas pa' la candy de rey Y el mejor libra por vibra Ya pasé las siete cifras Pero de la envidia quien me vibra Pasaste de la india Pues traigo un tsunami de buena vibra Que la magia en tu mirada yo la puedo ver Mírame, mírame Lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú Ya no puedo ni dormir Me siento tan sola Yo te necesito No me trompen por favor Y dame otro poquito Mírame, mírame Ojo tujo mátame Que quiero sentirte Ya llegó tu gante Me siento tan solo Quiero devonarte La noche pop DJ Germaniaco No me trompen por la noche pop Ajá, ah, 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 ah real meal Got to have with you Blu, zú, top Bueno, no vos, ya daddy yankee I'm here tonight again Ey, daddy yankee Wey, axis Move in fire ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy fui su mano que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer, ella me levantó Nunca me dejaste caer, ella me levantó Ella me levantó, ella me levantó Descontrol, tu mirada me tiene descontrol Haga control de baile, baile a pasión, baile a mor Seguire moviando, tienes control Yeah Yo, yo, y yo, y yo, 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 yo Alerta, alerta, pa' que llame la fuerza el choque Yo, alerta, alerta, uno, 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 dos, tres Esta vez no te me quifas, yo me llamo de un arriba Ponte me agresiva pa' pegarte a la bocina Pero vino me dominas, ¿quién lo determina? Seguro que yo tengo vida en esta pesadilla Conzocante, esto se puso interesante Tengo pesa, carnecita, salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando el culo sabe que será buen amante Dance con yo Tu mirada me tiene en el control El show del límite Cuando el suelo, empezando el culo, te bailo Y la presión va llegando Seguiré confiando Tu quieres, yo quiero Recordar aquel tiempo en que los dos, tú y yo Nos amamos completo Y tu quieres, yo quiero Recordar aquel tiempo en que los dos, tú y yo Nos amamos completo Y tú quieres lo que yo Recordar aquel tiempo en que los dos, tú y yo Nos amamos completo Recuerdas como te lo daba Te besaba, te acariciaba Recuerdas como te lo daba Y en la cama bien duro te azotaba Toma mujer, siga hasta abajo y no pares Toma mujer, pasa la lengua bien suave Toma mujer, yo quiero más no te canses Y yo le decía toma ya, toma ya, pa' que aguantes Toma mujer, siga hasta abajo y no pares Toma mujer, pasa la lengua bien suave Toma mujer, yo quiero más no te canses Y yo le decía toma ya, pa' que aguantes Recuerdas como te lo daba Te besaba, te besaba, te acariciaba Recuerdas como te lo daba Y en la cama bien duro te azotaba Tú quieres, yo quiero Recordar aquel tiempo en que los dos, tú y yo Nos amamos completo Y tú quieres, yo quiero Recordar aquel tiempo en que los dos, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Que ven y perrea, sandunguea, bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego, en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera Perrea, sandunguea, bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego, en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera Aguanta, chiquilla, aguanta Siente a mi socio Elby que se levanta Que rosa allá abajo y te pone sata A ver si la ve ya que la tú le mata Aguanta, chiquilla, aguanta Siente a mi socio Elby que se levanta Que rosa allá abajo y te pone sata A ver si la ve ya que la tú le mata Aguanta, chiquilla, aguanta Que eso me encanta En la casa con tu mãe te pita la santa En la calle conmigo eres una santa Manda, dime a quien te manda Manda, este beat te manda Aguanta, chiquilla, aguanta Mueve ti, perrea, sandunguea, bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera Chiquilla, perrea, sandunguea, bailotea Dale un latigazo, en la pista te voy a dar Tú sabes usarla bien, mi socio Elby quiere que le dé un besito ahora Toma, 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 dale mami, vamos a toa La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Dame un latigazo, ella se está buscando el fuetazo Castigala, cojo un latigazo, en la pista te voy a dar Yo pa'l lazo, tazo y pa'l metazo Castigala, dale un latigazo y cojo un latigazo Ella se está buscando el fuetazo Castigala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar Yo pa'l lazo, tazo y pa'l metazo Castigala, cojo un latigazo, mami Hizo ese chistro que se marque en tu pantalón Te brilla fuego en la disco con el neón Hay muchos buitres mirándote bien como el on Te tiene guardia a los Kobe con el balón Quieren pactar bandera ahí como Socolón Si yo te cojo mami, te hago la posición La llamo en cuatro y no es la de Carlito Colón Tú vas al jean, te ves bien, hace los culo Pues déjame tocarte más y ese músculo Y dime si tú queriste conmigo a toa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Y dime si tú quieres que por ahí entre la boa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Primero la tiro a la cama, después se la coma La chica me pide un latigazo Ella se está buscando el fuetazo Castigala, dale un latigazo En la pista te voy a dar Yo pa'l lazo, tazo y pa'l metazo Castigala, cojo un latigazo Y dale un latigazo Ella se está buscando el fuetazo Castigala, dale un latigazo Toma, toma, tira a la cama La chica me grita, la chica me pide Toma, toma, tira a la cama La chica me grita, la chica me pide Blast, dale fuerte para la guerra Blast, dale fuerte para que aprenda Blast, dale fuerte para que lo sienta Coge boa, toma, 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 dale mami, vamos a toa Blast, dale fuerte para la guerra Blast, dale fuerte para que aprenda Blast, dale fuerte para que lo sienta Coge boa, toma, 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 dale mami, vamos a toa DJ es el maniaco Si le preguntas en la cama ¿Quién te puede a ti complacer? Está solita, presionita Y no sabes tú ni qué hacer No es solo la casa del hijo Pa' que puedas tú encender Pa' que la receta Pa' que te puedas tú encender Guayando, sudando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando es Guayando, sudando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando es ¿Quién me hace tiempo? Yo sé que estás quieta No te da lo culo y sé que nadie te calienta Yo sé que eso no se alimenta la vizuela Coge, dedo y repa Desde hace tiempo pa' yo sé que estás quieta No te da lo culo y sé que nadie te calienta Yo sé que eso no se alimenta la vizuela Coge, dedo y repa Guayando, sudando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando es Guayando, sudando, peleando, peleando Guayando, bailando, sudando, en tu cama ya que ando es Demuestra lo que hay, mamá No tienes el enfoque y sube, 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 sube Enseña pa' lo que tienes, no te avisa lo que te tienes Este choque es quien lo detiene aunque nos tire la ley Sala de mi negra verde lejos sale, es que se mueve tu saber Que tengo verde, no perdamos este break El cambio que duro te pega, si es que pega Yo sé que así te lo dices El choque eléctrico, magnético, perreo cibernético Yo acadenzándote, yo acadenzándome Me dicen que pasa a ti, eso lo quiero ver Que pasa cuando te pego duro contra la pared Se produce el impacto así que no pa' Y esto no pa' Y esto no pa' Y esto no pa' Y esto es el maniaco Y esto es el capo que no mieri La mami está ready, en la calle estamos ready Yeah, yeah, estamos ready, los barrios están ready One, two, three, ready, come on Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Esco el pillado Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Are you right? Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet, rumpet The way she moves y all Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Let's go Mabu no se limita a la hora de romper su bumbu No curva más caliente que su raitru Enséñame si tienes la actitud, mami Dar and go, dar and go, dar and go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Rómalame ese cuerpo, man, yo te visto Sube ese temperamento Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet, rumpet Esco el pillado Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Are you right? Rumpet, rumpet Break it down Break, break, break Break it down Break, break, break Break it down Hey yo, you know that Daddy Yecky De la isla del cancrinay You know, man Come on Oh, oh, oh Te cuida con el pirata del caribe Vamos a ver si tú tienes calibre Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Sonar, the gangsters Esto sí es el mundo real Ma' ahí llegaron los players Ya muevelo Sonar, the gangsters Todos mis soldados de strike Por eso ya se pegan Vamos a verlo Damas y caballero Hoy armas son ligero Ayer estaba pobre y el camino con dinero La fama no me importa, mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Calle Ya que me llamas camino con calma Si actúas de bravo nosotros te damos drama Calle Y sigo cazando las damas, dándole flama Muévete chamas como el cheque Shorty, dale my go Rápido, nueve low Saca la piedra que tú tienes No te detengas, no Tú sabes quiénes son Jacky más con el dos Abra pa' el skyboard y viene Sonar, the gangsters Esto sí es el mundo legal Vamos a hablar Ma' ahí llegaron los players Ya muevelo Sonar, the gangsters Todos mis soldados de strike Por eso ya se pegan Y ya se pegan ¡Esto! ¡Esto! Antes que somos de calle Hay fría y corazón Siente fuego La regla Te vuelvo la Porque somos de calle Hay fría y corazón Siente fuego La regla Te vuelvo la Me voy a llegar O nos vamos a ni llegar Este negocio para no lo voy a personar Y yo sé Hoy día estás aquí mi pana Y no sé Si sobramos esta mañana ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres Dinero, dinero Es lo que todo el mundo quiere Eso glotón Verás opinado con la ambición La ambición Es el primer paso La razón Señor Por eso es que lo revientan Hoy no puedes mover la mano Que te alimenta Y aquí no puedes romper La palabra del hombre Pues con tu vida Puede ser que aquí te la gobe No cañes tu reculpa Como un animal Las leyes de la calle No son las del tribunal Aquí los jueces Quitan la sentencia con fuego En duelo donde naciste La regla Con fuego Por eso es que somos de calle Hay que ir a mi corazón Siente el fuego La regla Con fuego Como un animal Porque somos de calle Hay que ir a mi corazón Siente el fuego Que Dios te multiplique Lo que me desea Yo tengo la salud Enfrente a la mala marea Donde tengo los pies Muchos me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento Infieras por naturaleza Pero al gran caballo Grandes espuelas No les tengo miedo A los grandes problemas Menos por dinero Si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño De un peso Que ser el clavo de dos You know Es que se venden Entiende Que hasta los ojos marrones Cuando lo ven Cambian a verde Favor con favor Se paga En estos tiempos que vivimos Ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir No es dar Si no pedir Buscando tu beneficio Podrías encontrar el fin Estaré pidiendo mucho Con un poco de lealtad No me hablen de confianza ¿Acaso se olvidaron que Santuera San Pedro Ecuazumaedro Santuera San Pedro Ecuazumaedro En la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo Donde sea No me importa La misión que me tire Quiero verte Subo como quiera Donde se la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo Donde sea No me importa La misión que me tire Quiero verte Subo como quiera Que, que, ya Camina esa muchacha Cuando la va desnuda Como dice que, que, ya Camina esa muchacha Oye esto A ella le gusta Que le den duro Y se la coman A ella le gusta Que le den duro Y se la coman Que, a ella le gusta Que se la coman A ella le gusta Que le den duro Y se la coman Y es que Yo quiero La combi completa Que, chocha Juro Que, ya Yo quiero La combi completa Que, chocha Juro A ella le gusta Que le den duro Y se la coman A ella le gusta Que le den duro Y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman, a ella le gusta que le desnudo y se la coman, dice que bella camina esa muchacha cuando la voz desnuda, como dice que bella camina esa muchacha cuando... Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero ver que es un alumno como quiera. Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero ver que es un alumno como quiera. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes por mí yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes mami. Dame lo que tienes allá atrás, esa niki jam que le mete reggaeton pa chica. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes mami yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes mami. Yo quiero la combi completa, que chocha culo de rat, yo quiero la combi completa, que chocha culo. A ella le gusta que le desnudo y se la coman, a ella le gusta que le desnudo y se la coman. A ella le gusta que le desnudo y se la coman. A ella le gusta que le desnudo y se la coman. Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero ver que es un alumno como quiera. Dime en la cama todo lo que quieres, no me importa la misión que me tire, quiero ver que es un alumno como quiera. Yo sé que a mí te gusta cuando estamos envueltos, ya estamos en la cama, ya llegó el gran momento. Yo sé que a mí te gusta cuando estamos envueltos, ya estamos en la cama, ya llegó el gran momento. No te pongas nerviosa que esto es parte del sexo, yo sé que tú quieres y esto pa' mí lo tengo. Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo, muévete ese cu, por ahí mismo yo te espullo. Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo, muévete ese cu, por ahí mismo yo te espullo. Pa' que aguante, pa' que aguante, pa' que aguante, pa' que aguante. All right, esto es para que aguante, siga moviendo la pista que tú eres la demente. En la cama, mi chica, mire la salvaje, ella sabe moverse también, provocarme. All right, ella es la más decente, pero me llena en la cama, le gusta que la ataquen. Ella viene con la mía, pero le jale, ella me dice, sígueme dando guateque. All right, sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo, muévete ese cu, por ahí mismo yo te espullo. Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo, muévete ese cu, por ahí mismo yo te espullo. Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos, y estamos en la cama, ya llegó el gran momento. No te pongas nerviosa, que estoy fuerte del sexo, yo sé que... ¿Qué es tuyo y el maniaco? Entre sábanas blancas, quiero no seducir, tengo parente, que esta fea que yo te agarre. Carta, esa copa de reggaetón esta vez, si te gusta como catógeal, muévete, quiero ver tu pecho y tu nalga también yo. Es el Mickey Jack, con el salón, quiero, 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 quiero. Carta, esa copa de reggaetón esta vez, si te gusta como catógeal, muévete, quiero ver tu pecho y tu nalga también yo. Es el Jacky Man, ta, 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 ta. Quiero que te muevas en la cama como quieras Tú sabes que estás bien buena, tú no eres una cualquiera Quiero, quiero que te muevas en la cama como quieras Tú sabes que estás bien buena, tú no eres una cualquiera Sex, sex, es el Yankee Man, ta-ka-ta, ta-ka-ta Sex, es el DJ Blast, sanguero, quiero, quiero Entre sábanas blancas, chica, voy a boar Así que quédate quieta y deja que yo te agarre Entre sábanas blancas, chica, todo se luce Si el chico tarte quieta y deja que yo te agarre Tu cuerpo en la cama, quiero besudar Cuando ven la cama, ya se ponen bien loquitas Porque estamos corto a cuerpo y ella quiere sudar Tu cuerpo en la cama, quiero besudar Tu cuerpo en la cama, quiero besudar Cuando ven la cama, ya se ponen bien loquitas Porque estamos corto a cuerpo y ella quiere sudar Yo no sé qué pasa, me pones bien mal Cuando en la disco yo veo bailar tu cuerpo En la pista que hay yo te quiero tocar Después en la cama vamos a sudar Y que bailen las gatas en la pista Tu cuerpo en la cama quiero besudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Cuando en la cama ella se pone bien loquita Porque estamos cuerpos cuerpos y ella quiere sudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Cuando en la cama ella se pone bien loquita Porque estamos cuerpos cuerpos y ella quiere sudar Yo te vi bailando LK Tú bailabas junto a mí Y al bailar otra vez las gatas en la pista Tu cuerpo en la cama quiero besudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Cuando en la cama ella se pone bien loquita Porque estamos cuerpos cuerpos y ella quiere sudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Cuando en la cama ella se pone bien loquita Porque estamos cuerpos cuerpos y ella quiere sudar ¿Dónde está la gata que lo habla? Mira aquí tiran pa'lante Dónde está la gata que lo habla aquí tiran pa'lante Dónde está el corillo tiran pa'lante Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos Ahora ¿Cómo es que te llamas? Tú ¿Y de dónde eres? Tú ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio no me importa quién La que me guste eres Tú ¿Cómo es que te llamas? Tú ¿Y de dónde eres? Tú ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio no me importa quién Ya la que me guste eres Tú ¿Dónde está la gata que lo habla aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo tiran de maleante? Vamos pa'l disco para hacerle cante Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el estrago Mira aquella gata que lo están mirando Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos Ahora Azota la guerra que siente fuego y digo toma Mira la manera que la toquí digo toma Sé que te gusta mi sándwicho y digo toma Dale más toma Dale más toma Dale más toma Vete porque no ocurre que algo leite digo toma Siente en mi caseta de campaña y digo toma Choca que choca mi cuerpo es tuyo y digo toma Dale más toma Dale más toma 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 ¿Dónde está la gata que lo habla aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quillao de maleante? Vamos pa'l disco para hacerle cante Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el rango Toma 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 Bájate, aguanta, aguanta, aguanta el golpe ¿Qué tengo que hacer? En cuenta conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? A mí con la celular en la cama En la esperanza de que tú me llames Después de luna cambien en la calma El servicio para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te enseñó Quizás me...